Bueno, si el se va yo creo que es porque es un hombre con mucha experiencia y o tendrá otra cosa mejor o querrá descansar o habrá entendido que su ciclo aquí terminó y solamente cuando una persona está de pronto ya con tantos años encima de fútbol y todo eso es capaz de distinguir y de aceptar que algo termina y que hay que dejar paso a otra cosa y que él irá buscando otro rumbo